Hey, es el Cartier, el VDC de Matamoros para el Club Chevrolet de Ciudad Victoria Dice, se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles así van Pisales, dales, devorando el pavimento Club Troc Victoria, bien firme yo represento Se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles así van Pisales, dales, devorando el pavimento Club Troc Victoria, bien firme yo represento Traigo mi troca toda mamalona El sonido retumba con esta rola Que soy Gamachín, saben que aquí andamos Apoyando a la gente, brindamos la mano Somos un club, somos una familia Todos bien unidos en eventos en fila Todos con las calcas, club representando Puro pa' arriba, que tranza no hay guato Por la frontera, no la navegamos Andamos bien presenta en fila de trocas andamos Somos 23 y por nada paramos Correron en los domingos, vista de acción, fin de año Cada aniversario siempre celebramos Su humildad y respeto siempre demostramos Esto es nuestro gusto, mi pasión, las camionetas Chevrolet comprobado es la neta También apoyando en eventos con causa En los hospitales les cuento sin falla Somos fundadores, asociación troquera Y de clubes unidos, apoyo de adevera A todos los integrantes, por su cumpleaños Un convivio, para festejarles Enero del 18, Portula en el pueblo Julio del 18, Santuario el Caminero Febrero del 18, carnaval de victoria Joven de Tamaulipas, eventos pa' la historia Marzo del 18, oposición de autos clásicos Se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles, así van Pisale, dale, devorando el pavimento Club Trump, victoria, vía firme, yo represento Se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles, así van Pisale, dale, devorando el pavimento Club Trump, victoria, vía firme, yo represento Se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles a Sibana Pisale, dale, devorando el pavimento Y un truck victoria bien firme yo represento Se miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles a Sibana Pisale, dale, devorando el pavimento Y un truck victoria bien firme yo represento Los tándares exhibiendo, mostrando las camionetas Presente en los eventos, pura pasión troquera Andamos con todo, rifando las bienes netas Checa, mira, como zumba Suena el sonido, los motos rerumban Club Chevrolet, victoria, no se confundan Abril del 18, en el O-Fest Club de los Cafes, victoria también Participamos en el Tapatón Güemes, Damaulipa, nos reconoció Mayo del 18, Capital Biker Fest También bien presentes, como debe ser Julio del 18, Caravana del Bocho Estuvimos presente, así somos nosotros Noviembre del 18, apoyamos a SAI Bruno de esta tabla, te te viene al mil Salud para todos los integrantes Daniel Salinas en La Patrulla, La Patrullita Odemar Robles en La Tremenda Rolando Valderas, La Muñeca Alejandro López, La Black Diamond Eliezer Soto, La Tormenta Jesús Soto, La Cuadrada Luis Castillo en La Criminal Martín Castillo en La Junta, el 91 Mike Castillo, el Presidente en La Chocolanda Los Castillo en la 1968 Eric Cedillo en La Chula Edgar Tobias el Vicepresidente en La Deseada y La Consentida Ramiro Cruz en La Sucia Eduardo Meléndez en La Coloreteada Andrew Higuaia en La Silvera 81 Roberto Chávez en Mi Chiquita Julio Nájera en La Herencia Manuel Hinojosa en La Chayena en el 79 Oscar Uriela en La Pitufa Carlos Castillo en La Chaparra Edgar Ledezma en La Valle Azul Nemo Terán en La Rogelia Sergio Rodríguez en La Generala Y Raúl Rodríguez en La Diabla También saludos para toda la asociación troquera de Tamaulipas en general Te miran todas pasando por la ciudad Trocas arregladas por las calles a Sibana Pisale, dale, devorando el pavimento Club Trump Victoria, vía firme, yo represento Club Victoria, vía firme, yo represento